En esta ocasión venimos a cumplir este evento Gran aniversario de la señorita Angélica Venimos a cumplir este evento Fotos y videos, los podrás encontrar a partir de mañana Triple W Organizaciones para el punto com En esta ocasión que agradecer nos puede todas las banditas a nuestra montaña Fue así que bonito es el ambiente sonidero Como diría Mora y Mora, el ambiente sonidero Se vive en el club Sin bronca, sin pelea Por eso nosotros somos sonideros Sonideros de paz Bueno, en esta ocasión vamos a dar inicio con un tema Un tema dedicado en especial para toda la gente que nos acompaña Para todas las banditas Esta es una curia que hiciera ya El tema nos dice Si traes a tu esposa, tu novia o a Martín En su defecto en tu mañate Tómala de la mano Y saca de la baila Este tema es para ti Los chingos Con ritmo y con sabor Así damos inicio hoy Los quiero Para esos chicos a la gare Mi castellito chino Bienvenidos Para esos ángeles de la noche Un borrachito de la psicotetra Para esos romper valer Esos malditos niños roja De ese pitufo Niño azteca Escucha Ahí estamos Para esos niños del barrio San Lorenzo, todo el fe Para esos pequeños roja Bienvenidos San Pitre Mutla Zona 3 Esos de la gente Los quiero Para esos niños pobres Malditos niños pobres Con la voz de Terzo Meluche Ya lo dijo Chegna El gobierno no ha llegado Un saludo Para la organización Dando un doble Anunciado su llegada Para esos inalcanzables Armadito Morales El vino a campa Crespa Niño poza 100% Para esos niños roja Como la voz Hoy con el chino mayor Para esos pequeños roja Bienvenidos Un saludo con mucho amor Para mi conchita Hasta pastores De tu gran amor Ese famoso bochito Este tema es para ti Escucha Organización única Así la emocionación Hoy Para esos pequeños roja Inalcanzable Con las tres mujeres de mi vida Este tema es para ti Virgencita Que te cuida Que te cuida Hoy Y el señor roja ¿Por qué no se mueve a la mesa? Y el señor roja Y la idea de tal Y la idea de tal Que no es para ti Y la idea de tal Y la idea de tal Doge For el oto T GO hoy y siempre Maríos Lagos Otoco Junior Enqueños Coming Hoy y siempre Por Ritmi Cosa ¡Bienvenido! ¡Generación del Bienvenido! ¡Generación del Banco! ¡Romeo, Garigayos! ¡Nunca podrán igualar! ¡Esos chicos L! ¡Ese Canelo! ¡Rana! ¡Pan! ¡Pan! ¡Mal Silva y el Paco! ¡Y ese Chaneje! ¡Cien por ciento! ¡No somos los Vos Maniel! ¡Somos los Lúditos! ¡La pura Chimarenia! ¡El carnalito del Juan! ¡Gracias! ¡La pura Chimarenia! ¡Baila para las hermosas niñas! ¡Escandalosa! ¡Bailando y cruzando! ¡Al ritmo y al sabor! ¡En Chilva Mayor! ¡No somos los ojos! ¡No somos los ojos! ¡Hoy presente! ¡Organización! ¡Pequeño Rojo! ¡San Pedrito! ¡Putla! ¡Putla! ¡No queremos agua! ¡Y mucho menos vino! ¡Queremos! ¡Que sean nuestros padrinos! ¡Ahí está! ¡A la organización! ¡Borrachito 53! ¡Ese chulo! ¡Ese chulo! ¡Sí! 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 ¡munch! Para esos malditos niños pobres Muchos nos quieren igualar Pero si la van a placer Hoy, con el chino mayor Devenimos apoyar Esos niños pobres